Internet es una potente herramienta para buscar información sobre temas de salud, pero también una plataforma para manifestar nuestra opinión sobre la atención recibida en un hospital o un centro sanitario. Conscientes de ello, los gestores sanitarios trabajan para potenciar su imagen en esta gran plataforma. 500 hospitales españoles ya disponen de web y 200 de redes sociales. Desde un tiempo a esta parte se ha socializado. La web ahora es social. Aparecen las redes sociales, el paciente toma más protagonismo, mejor que él, probablemente no sabe nada lo que padece, lo que siente. Entonces eso toma un papel muy relevante. Aparecen las redes de pacientes, las comunidades virtuales y eso ha supuesto una revolución a nivel de salud. ¿Pero qué webs podemos consultar para conocer y manejar mejor una enfermedad? La Salupedia está muy bien porque tiene muchos consejos, desde cuidados de sondas vesicales, hasta de qué manera se puede conocer un fototipo de piel, consejos preventivos para la exposición al frío, ahora para estos días. Son consejos que están respaldados por profesionales y sabemos que no nos equivocamos cuando recomendamos a los pacientes. Páginas y aplicaciones que mejoran la relación entre el profesional sanitario y el paciente y hacen más llevadero el día a día. Hemos escogido como ejemplo Dermomap, es una aplicación que ha hecho un grupo de dermatólogos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y es una aplicación centrada en tener archivadas, por así decirlo, todas las manchas que tú tengas en tu piel que consideres que en algún momento dado pueden ser sospechosas de ser un melanoma o de ser una lesión dermatológica. Entonces cuando vayas al dermatólogo y te haga la típica pregunta de desde cuándo tiene esta mancha o cómo ha evolucionado, tú tengas la posibilidad de enseñarle ese mapa de manchas que tú tienes en la piel. Que el sistema sanitario integre las posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías es ahora el gran reto. Hay aplicaciones centradas en autocuidados, aplicaciones para gente con asma, para gente con diabetes, hay mil ejemplos que yo creo que pueden mejorar la calidad de vida del paciente y un poco también mejorar el proceso existencial que se hace desde los hospitales y desde los centros de salud. El Hospital DELDA trabaja en un programa que da autonomía a los ordenadores de consulta cuando hay caídas del sistema y que permitirá a médicos y enfermeras trabajar cuando se desplacen con una tablet. La ventaja más grande de todas es que la historia del paciente está disponible en la tablet del facultativo en cualquier sitio. Puede ver sus pruebas de laboratorio, puede ver sus pruebas radiológicas, puede ampliarlas, puede ver mucho detalle y sobre todo es capaz de, si alguna determinada prueba debe ser solicitada también desde casa del paciente, directamente conforme la meta está disponible aquí en el hospital en ese mismo momento. Avances y temas de debate de la última reunión antes del XIX Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que se celebrará el próximo mes de marzo en Alicante y Elche, una cita que acogerá a 2.000 congresistas de toda España.